El centrocampista mexicano Marco Fabián tuvo sesión de entrenamiento con Filadelfia Unión, pero su regreso a las canchas sigue en duda para el duelo ante Cincinnati, que se llevará a cabo este miércoles. Marco Fabián tuvo una lesión en el tobillo derecho el pasado 13 de abril, que lo ha dejado fuera de acción. Aunque entrenó con el equipo en la víspera, el técnico Jim Curtin está indeciso de convocarlo para el juego ante Cincinnati. La unión permanece en el puesto 3 de la conferencia este con 14 unidades. De ganar el duelo en casa, ascenderían dos peldaños, que los colocarían en la parte más alta de la tabla general.